¿Cómo funciona el proyecto? Bueno, pues tenemos un proyecto formado por dos pulsadores, uno arriba y otro abajo, cuatro lens, los verdes que indican la bajada y los amarillos que indican la subida. Bien, un motor que es el que hace que suba y baje el descensado, un final de carrera abajo y otro arriba. Y finalmente un servo motor que arregla la puesta del descensado. Vale, ¿y ahora para que baje? Y ahora cuando me pulsaron el pulsador de abajo, se entienden el dolor de eso, indican la bajada. No, no. Vale, y lo que son las entradas y salidas, ¿cómo lo habías hecho? Pues hemos conectado los pulsadores a las entradas Bueno, a las entradas en general, ¿no? Sí, a las entradas Y como salida hemos puesto El servo, el matar, una cada salida, cada polo o cada una Para invertir el sentido de giro Los leds también en la salida Un poco más, ¿no? Bueno, vemos que funciona bien Y el servo además, ya no hace lo que hacían Dale un poco para abajo aunque no lleguemos Lo acabamos de ver vacar ya ¡Gracias! 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 Vale Vale Gracias por ver el video.